ser entretenida. Para ello, las sesiones radiales están organizadas en tres momentos. Momento de inicio, que brinde información acerca de las actividades que se desarrollarán, los aprendizajes esperados y los materiales que vas a necesitar. Momento de desarrollo, que realiza las actividades para el desarrollo de las competencias. Y momento de cierre, que resume el aprendizaje que has logrado y describe las actividades que te ayudarán a fortalecer lo aprendido. Para enfrentar esta pandemia, que pone en riesgo a todas las personas, en este periodo de actividades radiales desarrollaremos sesiones como conocemos y comparamos la cantidad de casos infectados y fallecidos a nivel nacional e internacional por el coronavirus, entre otras que nos permitirá aprender matemática en casa. El día de hoy analizaremos y comprenderemos las cifras sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19, más conocido como el coronavirus, que está afectando a nuestro país y muchos países del mundo, para promover una ciudadanía responsable, sensibilidad y el bien común frente a las medidas de emergencia que están adoptando nuestras autoridades para combatir este terrible problema de salud pública. Interesante, ¿verdad? Recuérdalo, en equipo lo lograremos. Escuchemos la situación a nivel mundial. Muchas veces nuestras familias no actúan de manera responsable porque desconocen cómo el virus se está comportando en el contexto nacional o mundial. Les leeré a continuación un cuadro estadístico sobre la pandemia provocada por el coronavirus elaborado en base a lo publicado por la Universidad John Hawkins Whiting School. Este cuadro estadístico tiene tres columnas, que son país, número de infectados, número de fallecidos. Toma nota de las cantidades referidas a continuación. Comenzaré por el número de infectados. China tiene 81,782. Estados Unidos tiene 69,246. Italia, 57,521. Y España, 45,084. Ahora, por el número de fallecidos. China tiene 3,291. Estados Unidos, 1,046. Italia, 7,503. España, 4,089. Repito nuevamente para que sigas tomando nota. Comenzaré por el número de infectados. Ahora, por el número de fallecidos. Ahora, por el número de fallecidos. China, 3,291. España, 45,084. Ahora, por el número de fallecidos. Ahora, por el número de fallecidos. China, 3,291. Estados Unidos, 1,046. Italia, 7,503. España, 4,089. Ahora, es el momento de comparar las cantidades mencionadas y responder a las siguientes cinco preguntas. Pregunta 1. ¿En qué país se obtuvo el mayor número de personas infectadas? Bien, la respuesta correcta es. En China, se obtuvo el mayor número de personas infectadas por coronavirus, con un total de 81,782. Estados Unidos, 3,292. Pregunta 2. ¿Qué país fue el que tuvo el mayor número de fallecidos? Pregunta 2. Pregunta 2. Otra vez lo hiciste bien. La respuesta correcta es. El país que tuvo el mayor número de personas fallecidas por coronavirus fue Italia. Italia con 7.503 Pregunta 3 ¿Qué país, según las cifras revisadas, es quien tuvo la mayor cantidad de fallecidos el 26 de marzo del 2020? Muy bien, la respuesta correcta es, Estados Unidos con 1.046 fue quien tuvo la menor cantidad de fallecidos por coronavirus entre los cuatro países el 26 de marzo del 2020. Pregunta 4 ¿El número de fallecidos es mayor o menor en Italia respecto a China? ¿Por qué? ¡Excelente! La respuesta a la primera pregunta es, en Italia fallecieron más que en China. Sin embargo, como requerimos el por qué, te pregunto. ¿En cuánto más fallecieron en Italia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¡Correcto! En Italia hay 4.212 más fallecidos que en China. Perfecto. Esto nos permitirá replantear nuestra respuesta con mayor argumentación. Por ejemplo, el número de fallecidos es mayor en Italia respecto a China, porque en Italia fallecieron 7.503 y en China 3.291, teniendo como una diferencia de 4.212 casos de personas fallecidas por el coronavirus. ¿Por qué? Pregunta 5 ¿El número de infectados de España es menor que el de Italia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabía que podías hacerlo? La respuesta a la primera pregunta sería, el número de infectados de España es menor que el de Italia, porque España tiene 45.084, que es menor que 57.521 de Italia. Y para responder el por qué, te pregunto. ¿Por cuánto es menor el número de infectados de España respecto a Italia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Correcto. En 12.437 casos menor en España, en comparación a Italia. ¡Perfecto! Esto nos permitirá dar más sustento si quisiéramos replantear nuestra respuesta. Por ejemplo, el número de infectados de España es menor que el de Italia, porque España tiene 45.084 casos, y es menor que 57.521, evidenciando una diferencia de 12.437 personas infectadas por el coronavirus. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Estamos aprendiendo a dar mayor sustento a nuestras respuestas! ¡Felicitaciones! ¡Estamos aprendiendo a dar mayor sustento a nuestras respuestas! ¡Felicitaciones! 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 Los casos confirmados en regiones fueron Únimo 2. Ica. 2. Madre de Dios. 1. Y San Martín. 1. Repito para que tomes nota. 3. Lima. 307. Piura. 19. Loreto. 16. Junín. 10. Lambayeque. 8. Callao. 8. Arequipa. 7. Cusco. 6. La Libertad. 4. Ancash. 4. Huánuco. 2. Ica. 2. Madre de Dios. 1. Y San Martín. 1. Analiza el reporte y haciendo uso de las expresiones verbales, es mayor que o es menor que, formula afirmaciones, por ejemplo, los casos confirmados en la región Lima, es mayor que, todos los casos juntos de las demás regiones. O, los casos confirmados de la región Ancash, es menor que, la región Lambayeque. Ahora te toca a ti, plantea otros 5 ejemplos en casa. Increíble lo que pasó en 8 días, ¿verdad? ¿Por qué crees que en Lima se han incrementado tanto los casos confirmados de coronavirus? ¿De qué manera la matemática puede contribuir en la sensibilización de las personas para enfrentar este caso de emergencia? Comenta con tu familia al respecto. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de la sesión. Para reforzar tu aprendizaje, te invito a seguir escuchando los noticieros e informarte sobre el número de casos infectados y fallecidos sobre esta pandemia en las regiones. Haz comparaciones con respecto a cuál fue la región que alcanzó el mayor o menor número de casos infectados o fallecidos en nuestro país. También compara las cantidades de casos afectados entre regiones. Y conversa con tu familia al respecto, reflexionando a través de las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué una región tiene más o menos infectados y fallecidos? 2. ¿Cuál es la situación de tu región? 3. ¿Qué acciones hacemos o debemos hacer para controlar la pandemia del coronavirus? Orientaciones para generar condiciones para la siguiente sesión. No te olvides que nuestra siguiente clase será por esta misma emisora. Ten listos tus materiales y recursos necesarios para seguir por esta aventura matemática. Sigue adelante. Gracias por estar presente. Y comunica a tus compañeros que sintonicen la emisora a la hora indicada. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú es el Perú. ¡Gracias!